Robo 3 de Julio 2023, análisis picantaaaaa Desde Baltimore, Maryland, el show comenzaba con el payaso este Y mirá como venía vestido Payasín Rollins, dando todo el cringe ¡Sello, momento gay de la noche! Trajo de vuelta unos lentecitos bien de sultán, eh, de los sultanes Estoy saliendo con un chabón Y empezó a contar todo lo que pasó en Money in the Bank Con esa voz estúpida que pone siempre ¡Que Money in the Bank tuvimos! ¡La manez fue piñado después de tres años y medio! ¡El maletín femenino lo ganó Becky, pero lo ganó ellos, K! ¡Aplauso para ellos, K! ¡Tenemos un señor de dinero en el banco! ¡Dame un plaz! ¡Y por supuesto ya retuve mi tetra de fe en bala! ¡La concha de tu madre, pedazo de p*** de mierda! ¡Ya vimos Money in the Bank! Y el que no vio Money in the Bank se lo habrá enterado en Twitter o en algún resumen Pero encima, para que lo venga a contar vos qué pasó con tu tono de voz de mierda ¡Payaso de mierda! Aparecía Cody Rose, pero no iba a hablar nada porque ahí venía Brock Lesnar Cody Rose resentido con Brock Lesnar, fue a buscarlo inmediatamente Imaginate, correr directo a la muerte O sea, correr directo a un ex campeón mundial pesado de UFC Y cuando parecía que Brock Lesnar le iba a sacar la mierda a Cody Rose Increíblemente, Cody quedó mejor parado ¡Metete al UFC, Cody! ¡Capaz y ganás algo! ¡Te tengo fe! ¡Ja, ja, ja, ja! Y después de todo esto, fueron a corte comercial y volvieron y seguía este pelotudo, loco Yo pensé que bueno, ya pasó el segmento inicial No van a seguir con esa promo de mierda, pero seguía ¡Andate, pelotudo! ¡Andate! Y si ya teníamos promo de mierda del payaso de Seth Rollins Promo de mierda del Mier Judgement Day encima de Rhea Ripley Que da todo el asco cuando habla en un micrófono No sabés con qué quedarte acá, mierda con mierda Una mierda hablando de otra mierda Bueno, Seth Rollins se burla de que no está Finn Balor De que no está todo el Mier Judgement Day El Mier Judgement Day le dice que no se preocupe que Finn Balor es asunto de ellos Salen a hablar o salen a repartir leña Repartan leña ya, son estas promos boludas Y bueno, Dameprey le dice no te preocupes por Finn Balor Preocupate por esto y le muestra el maletín Es increíble ver que el campeón es mierda Y el que tiene el maletín es mierda O sea, es como que la cura no es muy distinta a la enfermedad Güey boludo, cómo importan una mierda Cómo importa un carajo que Seth pierda ese título choto Y que canje este pelotudo Importa una mierda, importa una mierda si pierde el maletín Y luego el pelotudo de Daman Priest, la promo que le escriben Si yo quiero puedo canje este maletín En Summerland, en Survivor Series En el Rumble O incluso puede pasar esta noche Si pelotudo, la concha p*** de tu madre El maletín se puede canjear en cualquier momento Hijo de p*** No hace falta que entres a mencionar todos los pay per view que existen Daman Priest que no deja decir eso de Señor Money in the Bank Que queda horrible ¿Por qué no le dice Señor Dinero en el Banco ya? Completo en español Y después dice Si lo canjeo, voy a pasar de ser eso a ser El campeón mundial Loco, siempre te queda media hermano No puede decir dinero en el banco Y tampoco puede decir la palabra pesado Mundial pesado Siempre se queda media loco Chupándole la pija al público latino Siempre Chupala completa si va a chupar una pija Hijo de p*** No vas a ser menos p*** Porque chupaste la puntita nada más Tragátela hasta la garganta Y el pelotudito de Ser Rowling dice No que para canjear eso tengo que estar cansado Y yo no estoy cansado Y me voy de fiesta Y empieza a bailar como un boludito Como en un tarahito mental Y bueno después de peso plomo Intenta hablar No lo dejan hablar la gente con la bucheo Y Rhea Ripley tiene que hablar por él Dice que quiere luchar contra Ser Rowling esa noche Y Ser Rowling acepta La gente estúpida Grita que sí Y bueno se pacta la lucha poronga Y tenemos a Nakamura versus a Man Priest Nos subimos colectivo Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Nakamura ciclo cumplido Por favor ciclo cumplido para Nakamura Yo no quiero verlo más en un ring Ya me importa un carajo Es un tipo que no tiene ninguna credibilidad Sáquenlo una vez De vuelta a Japón De vuelta a New Japan Que se vaya a lloviar a los eventos de Forbidden Door Con AEW No me rompan más las bolas con estas luchas de mierda Ganó Damian Priest Teníamos la conversación de dos tipos en camiseta Y vestidas de negro Para hacerlo más aburrido Más poco interesante Más desagradable a la vista Hablando de un problema que no le importa a nadie O sea la diferencia de Ronda Rose y Shanna Bessler Creadas en una lucha de morondanga Me importan un carajo De que Ronda le dice Me ves una explicación Y Shanna le dice Ay todo se trata de ti Cuando yo fui quien te trajo a WWE Si no no estarías aquí No sé qué Después se quedaron a trompadas Cuando Ronda Rose agarra a Shanna Bessler Se ve bien que Ronda le dice al oído Agarrame el cabello Así te liberás de esta llave Hasta le da el cabello ahí para que lo agarre Lo único bueno de este segmento irrelevante Es el rodillazo de Shanna Bessler a Ronda Rose Y que Ronda Rose lo vendió muy bien Lo vendió como si la hubiese noqueado con eso Pero le acabó después Porque le gritaba Shanna tenemos que hablar Bien rápido Cuando tenía que seguir vendiendo Como si estuviera noqueada aún Mientras tanto en backstage Maxine Dupri le estaba haciendo un candado A Otis Muy peligroso loco Se ve que Otis la estaba pasando muy mal Mirá como está sufriendo Otis Deberían manear este tipo de movidas Que arriesgan la salud del luchador No me gusta loco Que ponen demasiado en peligro En este caso una persona como Otis Deberían cuidarlo más eh Se puede haber muerto con ese candado Mirá la cara de sufrimiento del muchacho Bueno Maxine Dupri parece que va a tener Su primera lucha en Raw Fue esa misma noche Maxine que está cansada de que Los mierda riders subestimen a ella Y subestimen las técnicas del maestro Gable El maestro Gable ¿Dónde estás mirando maestro? ¿Eh? ¿Por qué esa mirada está tan abajo? La lucha no iba a ser de Maxine sola Sino que iba a ser un encuentro mixto De 6 pelotudos y pelotudas Esa misma noche Lucha de 10 pelotudas En esta Tacting Turmoil Contendiente número 1 Por los campeonatos femeninos en pareja Mirá a Emma Que no tenía nada que hacer La juntaron Con Nikki Cross Que no tenía nada que hacer tampoco Creo que este era el debut En Raw De Indy Harwell No recuerdo que haya luchado Después de que fue drafteada Porque si mal no recuerdo Estaba lesionada Nos subimos al colectivo Dale Dale Quédate Esperá esta lucha Pasala rápido Mano Esa misma duró Mil años Se me hicieron como mil años Esta lucha Fue una completa Pérdida de tiempo Y poneme también La neblina Jover Porque tremenda Jover Todas las que están acá Ninguna importa un carajo Y poneme también El sello de insulto total Al Pro Wrestling Y por qué no Insulto total al televidente Estúpido Y por qué no también Sello momento brazer De la noche ¡Sexual! 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 Dale boludo Dale No seas malo En serio Es un relleno sumamente Sin importancia Solo para rellenar Este show larguísimo Eterno Armen una historia Loco Una historia Que se yo De que No se Una se acostó Con el novio De otra Y por ahí Empieza la rivalidad Que se yo Alguna bolude O que resulta Que una le está Haciendo brujería A la otra Pero no me haga Su torneo De mierda Bueno perdón Un Tactic Tormall Larguísimo De mierda Que no me importa Por unos títulos Que no me importan Encima tuvieron que rellenar Con gente Que X Loco Estaba Dyna Brooke Incluso ahí Y las que iban ganando Eran las más irrelevantes De todas Que son Sonya Deville Y Chelsea Green Y más hay a unas que la derrotaron En un corte comercial Y el botch de Katana Chains Como me cagué de risa Loco Y no porque tenga nada Contra Katana Chains O Casey Katanzaro Que así le decían antes ¿No? Sino porque es muy gracioso Loco Como se fue al carajo Pero se repuso Se repuso Y hizo la movida Bien por ella Y en realidad Esta fue la única parte Entretenida de la lucha Porque más o menos Kayden Carter Y Katana Chains Le dieron un poco más De ritmo a la lucha Y finalmente Terminaron ganando Chelsea Green Y Sonya Deville En un encuentro Boludo Innecesario Un encuentro Donde todo el mundo Perdió el tiempo Y prefería que simplemente Le regalen la oportunidad Y ya Llegaba Becky Lynch Y teníamos otra promo Dale Vince Triple H Por favor Loco Iniciamos con promo Fueron al corte Siguieron con promo Encima promos de mierda Viene otro que una promo de mierda Dan lucha de morondanga Promos de mierda de nuevo Lucha de morondanga Y otra vez volvemos a entrar otra promo Que no importa ninguna Importó un carajo Encima se saca La promo básica De que terminemos esto aquí Y ahora Vale Ponele voluntad Trish Strato Que vino con una careta Como creo la llegó a usar una vez ¿No? En el pasado Porque todo en WLI Son referencias al pasado A un pasado mejor Trish dijo que es más hermosa Que toda esa gente que está ahí Incluso con esa máscara Y que la gente que está ahí Debería usar la máscara Para ocultar su cara horrible Y claro Dice que no puede luchar Porque Becky le rompió la cara Y no está Médicamente sana Como para luchar Bueno Becky pidió Enfrentar a Zoe Star Ya que Trish no puede Bueno el resto Importa un carajo ya De verdad que Que manera de perder el tiempo Con segmentos de mierda Como este Se hace muy pesado El programa Encima no terminó en nada Esto No pelearon ni nada Dejaron para la semana que viene La lucha de Becky y Zoe No significa que yo Quiera ver esa lucha Ni ahora ni nunca Otra vez sale Cody A responder unas preguntas Que podía hacerlo En backstage Solo dijo Bienvenido Brock Lesnar Todavía no terminé contigo Y puedo luchar Contra Brock Lesnar Cualquier noche La lucha Mixed en equipos De la Academia Alpha Contra los Viking Riders Neblina Jover Por supuesto Un combate que a nadie le importa Hoy sí que no había Nada para poner Lo único bueno fue ver a Maxime Haciendo el gusanito Que hace Otis Para comerse La patada más falsa Del mundo Y bueno Al final Maxime Fue quien terminó Llevándose la victoria Para su equipo Con un paquetito Sobre Sarah Logan Rico Chet Le lanza un reto A Logan Paul Para la próxima semana En Raw Mano a mano Natalia versus Rhea Ripley Por campeonato mundial femenino Pertida de tiempo Porque es la verdad Dejémonos de joder las pelotas Loco Alguno le va a tirar al flore Porque bueno Sabes que lo que hicieron En esta lucha Es que Natalia dé pelea Porque Natalia nunca da Un carajo de pelea O sí Hace un par de boludeces Pero al final Le terminan sacando la mierda Medianamente rápido Esta vez No le sacaron la mierda Rápido a Natalia Porque estuvo agresiva Estuvo combatida Aguantó Hubo un par de finales falsos Pero en ningún momento Se sintió como si iba a ganar Es un repollo De lucha Que le quisieron dar Un poquito más de tiempo En un combate a Natalia Combate que sabemos Va a perder Y terminó perdiendo Entonces ¿Qué sentido tiene esto? Encima de repollo Nos toman de pelotudo A todo el mundo Y bueno Rhea seguió Reventando a Natalia Después de ganar Pero vinieron Raquel Y Liv al rescate Tomás Ochampa Dando una promo Muy al estilo De cuando estaba en NXT Diciendo que le encantó Esa agresividad del Miss Que es lo que quería Despertar en él Al Miss antiguo Al Miss del pasado Porque es lo que va a necesitar Para enfrentarlo Así como Cerrolin había dicho Quiero despertar al Finn Balor Del pasado Para cogérmelo Bueno Champa dijo lo mismo Pero con el Miss Lástima que al final De la promo No tiró la silla Como lo solía hacer Que tiraba la silla A la mierda El Miss Le iba a responder Medio caltoque nomás Creo que el Miss Ahí tenía un Rolex Oyster Perpetual Day Just No sé si alguien Me lo confirma No hay alguna página Que ponga los relojes Que usan los luchadores Bueno la promo del Miss Yo decía A ver Que humo Vaya vender este pelotudo Pero no loco Estuvo decente la promo Dale sello de decente La promo del Miss Not bad Hizo una referencia Hizo una referencia Una indirecta A Daniel Bryan De que Tomás O'Champa Más le vale no llamar Cobarde A el Miss Porque el último Que le dijo cobarde Ya no está más En la compañía Y quién es Daniel Bryan Si recuerdan Aquel talking smack Donde dijo que el Miss Luchaba como un cobarde Y luego el Miss Pidió que venga El mejor Tomás O'Champa Porque él Si o si va a sacar A la mejor versión Del Miss La próxima semana En una lucha Sin descalificación Y se lo notaba El fuego En la promo Y me lo vendió Muy bien esa lucha Que la quiero ver Mirá que a mí Me importaba un carajo Ver luchar a Champa Y al Miss Pero lo vendió bien En esta promo En este segmentito Y me la vendió tan bien Con eso de que va a traer La mejor versión del Miss Que hasta me dieron ganas De que gane Quiero ver ganar al Miss Cosa que va a estar difícil Pero supone que Le van a querer dar impulso A Champa A ellos Sky Le hicieron comer Alto viaje Para que vaya a Raw Y aparezca En un segmento de backstage Solo para mostrar El maletín Para mostrárselo a Rhea De que cuidadito Que tengo el maletín Si boluda Todos sabemos Que ganaste el maletín No es más amenazante No aparecer directamente Y que el campeón Solo se panique De que en cualquier momento Le puede encajear A estar apareciendo Como un pelotudo Pelotudo ahí Mostrando un maletincito A los campeones Varíen loco Hagan algo nuevo Mariel vs Giovanni Vinci Pérdida de tiempo Loco Giovanni Vinci es tan mierda Que no le puede ganar Ni siquiera un Mariel lesionado Y bueno Después le sacan la mierda Con el Kaiser Y viene Drew McIntyre al rescate Que boludez hermano La parte creativa hoy Si que tuvo Una noche nefasta Igual como siempre ¿No? Es que a ti nada te gusta Contigo Todo Es un problema Y el maletincin El tiempo comentando Comentando luchas De alguien que no es luchador Después como que hubo Un malentendido ahí De que Plumbing Le pedía que canjee A Damon Priest Y Finn Balor Se metió Y sin querer Lo golpeó Y se pelearon ahí Y bueno Al final Lo canjearon Vendieron humo Como van a vender humo De ahora en más La nota para este show De la marca roja Es un Te voy a dar duro Cero Un cero Viene en el fondo Del objeto Otro show malísimo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Y bien amigos Esto fue todo Ya sabes que si te gustó Dale like, comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Si llegaste hasta aquí Es porque sos un guarjadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No, lo intentes en casa No, lo intentes en casa No, lo intentes en casa